Hola cracks, mi nombre es Donato Y hoy estoy muy triste Hasta la ciudad está triste Tiene ganas de llover Tiene ganas de llorar Como yo, porque sabe que esta semana Pondré en venta el 911 Turbo S El rey de los arrancones El batimóvil El carro que nunca ha visto unas luces traseras Uno de los carros De mis sueños Se va a despedir del canal La razón por la cual lo voy a vender Es porque me voy a comprar algo mejor Y más nuevo Un carro 2024 Pero me da cosa venderlo porque le puse un wrap negro Le pinté los rines negros Y los calipers en rojo Y no solo eso, también le puse escapes Recuerden que este carro de stock No hace ruido Suena como un aire acondicionado Suena como un refrigerador Entonces le metí par de cositas Es decir, que le gasté, le invertí Y a la hora de venderlo Eso no lo toman en cuenta Ya me dijeron un aproximado de precio Que me pueden dar por el carro Y yo no acepté Así que lo pondré en consignación Y le pondré un precio que para mí Es el adecuado Obviamente le voy a perder Además para ponerlo en venta Debo quitarle el wrap que tiene Para que los posibles clientes Vean la pintura original Que es el plateado Es que dicen, si lo brapeas Es porque seguramente le hiciste algo A la pintura Y le pones algo encima Para que no se vea Pero no, yo este carro lo compré Estaba nuevecito, impecable Y le puse un wrap Así que no le hice nada Pero hay que hacerlo obligatorio Así que contactaré a la gente Que me lo modificó Para que se lo quiten de una vez Y así ponerlo a la venta Si hay alguien interesado en este video Un posible comprador En mi Instagram Me pueden contactar Y ahí les voy a pasar información Del carro y el kilometraje Y fotos y todo Aunque aquí lo están viendo Aquí está Ustedes lo conocen ya Mi amorcito No te quiero vender Pero tengo que hacerlo No puedo tener dos carros deportivos Siempre te recordaremos Como el rey de los arrancones Ni el Corvette de Yair te ganó Ni la G-Wagon reprogramada te ganó Ni el Lambo de Alfredo te ganó Solo un Supra ultra tuneado te pudo ganar Yo sé que si te hubiese tuneado Me fuera matado Pero nadie te hubiera ganado Haría un launch control aquí Pero no se puede gente Estamos en la vía pública Ya saben que tal vez No era el carro más ruidoso Pero el ruido era lo que menos importaba Lo que importaba era lo que hacía Las rectas Voy a meterme adentro Y vamos a manejarlo un poco Pero estoy muy sat La verdad Porque me encariñé mucho con él Me encariñé demasiado con él Oigan Ahora que lo pienso No solo le puse eso También le puse el polarizado Le hice de todo al carro loco De todo Es que cuando lo compré No pensé en venderlo Entonces dije Le pongo los poderes A ver voy a manejar suavecito Porque si no la cámara va a salir volando Pero vamos a sentirlo Por última vez Porque cuando le quite el wrap Y cuando lo ponga en venta Ya no lo puedo manejar O sea debo dejarlo ahí Entonces Básicamente Bueno está bien complicado Que deje el cel ahí Entonces lo tendré en una mano Pero tranquilos Que yo estoy concentrado 100% En la calle Loco Bueno como les decía Si pongo el carro en venta Debo dejarlo En el lugar donde lo venden Para que la gente Lo pueda ver Entonces No puedo manejarlo yo Literalmente Le quito el wrap Le quito todo lo que le pueda quitar Y lo dejo ahí Hasta que alguien más lo compre No es que Ah lo pongo en venta Y si el tipo dice Ah quiero ir a verlo Quiere que venir a mi departamento A verlo No Va a ser medio raro Me da risa Porque estoy manejando Literalmente En la calle Donde manejé Con el A45 Mi primer carro Hace como dos años y medio Literalmente por aquí Pasé En el A45 Loco Ahí lo cargo en Sport Gente Ya saben Sport es el modo Que suena más duro Pero no el más rápido Aquí ya podemos pasar Bien No se preocupen Yo estoy súper concentrado En la carretera Yo Es como que si tuviera Una GoPro Puesta en mi cabeza Ahora mismo Aunque no esté Demasiado estable Porque yo Pues No soy un Doctor No soy un cirujano Mi pulso está Un poquito en la quiebra No se si se escuche El escape del carro Déjenme bajo los vidrios A ver si se escucha Pues Yo creo que si se escucha Tantito gente Pero no demasiado Yo creo que ya gente Es momento de Volver a mi casita Dejarlo en el garaje Y esperar que Lo pasen Buscando Para que le quiten El wrap Y lo dejen Ahí en el concesionario Y que alguien Lo vea Y lo compre Así que Hagamos un corte Y voy a aparecer En mi setup Hola Estoy en mi setup Y es que resulta Que me metí A Fortnite Y vi que metieron Un modo de juego Que se llama Rocket Racing Y hablando De mi Turbo S De mi carrito Que estoy por vender Hay uno que se llama Jagger 619 Es muy Parecido Al Turbo S Los faros De adelante Son muy similares Y tal vez La parte de atrás No tanto Pero vean esto La generación anterior A mi Turbo S Tiene la parte de atrás Así Si o no Se parecen un montón Encima lo puse Full negro Nada más le faltan Detalles en rojo Y sería casi casi Que mi Turbo S Me da sentimiento Muchísimo sentimiento Porque lo voy a vender Y como les dije Hace un momento Debo quitarle El Wrap negro Que tiene Para que se vea La pintura original Y que los clientes No piensen Que está chocado Y aquí en Rocket Racing Le quité el Wrap negro Y está como Cuando compré Mi Turbo S Ay mi amorcito No te quiero vender Pero te voy a cambiar Por algo mejor Aunque me duele Me duele Este carro Me lo compré Y no solo tengo ese Tengo este Y este Y este Que si no me equivoco Es el de base Que es igual que el de Rocket League Porque es una colaboración Creo ¿Cuál les gusta más? ¿Mi Turbo S? ¿Este o este? Este se ve imponente Porque es un Muscle Car No sé por qué pongo esta cara Me voy a poner viejo Si la sigo haciendo Ok cracks Ya estamos aquí A punto de empezar Una carrera Con mi Turbo S Y no veo otro Turbo S No lo veo Ah mira Aquí tenemos varios Turbo S Atrás de mí Esto va a estar complicado Pero mi Turbo S Está reprogramado Le puse potencia Es el carro más rápido El rey de los arrancones Va a arrancar En 3, 2, 1 Ya 35 de potencia El Turbo S sale Aquí saltamos 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 Con la X Volamos Caemos Vamos Empezamos de primero Derrapamos aquí Vamos Turbo S Vamos Turbo S Con los poderes Bien ahí loco Bien ahí Tenemos Nitro Pero yo No lo voy a usar Me lo voy a guardar Y saco un nitro por arriba Vamos Doble Nitro Let's go Y me acomodo Me acomodo Así Pam pam Me acomodé Me acomodé Seguimos de primero Me puse la skin De Lewis Hamilton Porque así Siento que Tendré poderes Para correr Más rápido Ay loco Casi me mato Casi me mato Todos me pasaron No Dije lo de Lewis Hamilton Loco Lewis Lewis Cuidado eh Cuidado Cuidado Que volamos por aquí Facilito Por aquí papá Confía en Cargo el triple nitro Me aguanto Dan ganas de darle A la Y Dan ganas Pero me aguanto Gente Me aguanto Mira mira Aquí dipteo Me la juego Dristeo aquí Me la juego Dristeo aquí Uy ahí me la juego Demasiado eh Seguimos de primero Loco Lewis Hamilton Sigue de primero No sé cómo se dice su nombre Bro Lewis Lewis Eso Turbo S Eso Turbo S Vamos loco Vamos mi Turbo S Bello Estamos a nada Del triple nitro Vuelta dos Confían en el chamo Confían 690 kilómetros por hora El tipo de atrás seguramente también Está cargando el triple nitro Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Tenemos a dos atrás Al de Halo Y al fantasmita ese bro Confían en el chamito Confían en el chamito Triple nitro Casi casi triple nitro 800 kilómetros por hora Vamos Turbo S El rey de los arrancones Dale mi amor Triple nitro Usamos uno Usamos uno Sobraos Usamos otro Usamos otro Sobrados Drifteo aquí Sobrados y metemos el tercero Metemos el tercero ¿Estamos libres? ¿O no estamos libres? ¿Estamos libres o no? Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen ¡Ay! ¡Ganamos! Con el Turbo S Loco El segundo Llegó 14 milisegundos Después que yo 14 milisegundos Cada vez que parpadeamos Pasan 30 milisegundos Según lo que busqué en internet Es decir Estuvo a medio parpadeo De ganarme Pero gané yo Con mi Turbo S ¡Ojo eh! Sin pensarlo dos veces Arrancamos otra partida Con 75 de potencia Vamos mi amorcito Confiamos en ti ¡Ojo! Aquí drifteo Aquí drifteo Aquí derrapo Tú sabes cómo es Mira, mira, mira Bien, bien Después de esta Voy a ponerme Otro carro Voy a ponerme El que no es el muslet car El otro Que se ve Súper liviano Se ve flaquito Y puntiagudo Este mapa No lo hemos jugado Cuidado eh Drifteo aquí ¡Uf! 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 Nos montamos aquí arriba Bien Cuidado eh Cuidado que Parece que Somos las leyendas Del Rocket Racing Loco ¡Uuuh! Pero mira cómo agarro esas curvas Pero mira cómo agarro estas curvas Pero chamito La leyenda del Rocket Racing Loco Pero en el torneo que hice ayer Loco Ni un brillo cuando me tocó jugar Ni un brillo Beastom Es que Beastom No anda con el Turbo S Y si lo trae No lo trae reprogramado bro Lo siento mucho Krik Te quedas atrás Facilito Facilito Me gusta cómo se ve El mapa Me gusta porque se ve el juego Súper recontrafluido Loco No sé a cuántos FPS me va Pero más de 200 seguro Más de 200 seguro Loco Aquí volamos Y mira Drifteamos en la esquina Mira Drifteamos aquí en la esquina Ay se me acercaron Ay yo bien sobrado Y se me acercaron aquí Cuidado eh Cuidado Lo tenemos atrás Lo tenemos atrás Última vuelta Última vuelta Cuidado porque Cargo mi Nitro Cargo mi Nitro Bien 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 More Nitro More Nitro More Nitro More Nitro Bien Ahí vamos Más Drifting Más Drifting Me voy por abajo Me voy por abajo Aunque arriba hay turbos Me la jugué Aquí puedo Driftear No No lo intentes Chamito No lo intentes Otro Nitro Pam Y aquí Drifting La leyenda La leyenda del Rocket Racing Y volamos Y aquí Drifteo Drifteo Y saco Nitro Loco Loco El Rey El Turbo S es el Rey El Turbo S es el Rey Segunda partida De primero Este carro nunca ha visto Unas luces traseras Dos milisegundos Casi tres milisegundos De diferencia No hay chance Estamos hablando de Quince parpadeos Muchachos Me quité el Turbo S Me lo quité Treinta y cinco de potencia Loco Estoy con el timing terrible Debo sacar mi cien por ciento Pero bueno Pero bueno Los Musul Cars Se me están metiendo Se me están metiendo Pero me están dando aquí Con todo loco Cálmense Ay Dios mío Esta gente está poderosa Es que ya soy bronce 2 Ya llegué a bronce 2 Gente Ya estoy jugando partidas Con casi tryhard Casi tryhard Pero me meto con 1200 kilómetros por hora De primero De primero Arriba y nitro No sabía Este mapa Creo que no lo he jugado No lo he jugado Uy Pero Y ese derrape chamito Y ese derrape chamito Y ese derrape chamito Pam Para que sea serio Y para que respete Ah Eso fue rápido Eso fue rápido Ok Importante agarrar este nitro de aquí Importantísimo loco Importantísimo Uy Casi agarró el triple El triple Ha sido épico Cuidado 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 Otra vez Los tengo atrás Otra vez Los tengo atrás Hasta con este puedo Hasta con este puedo A lo mejor no era el turbo ese A lo mejor es que soy el piloto Me monto arriba Pam Pam Uy Arriba es complicado Arriba es complicado Arriba 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 Me mareo Loco Mi cerebro se buguea Loco Oh Dios Que difícil es aquí arriba Que difícil es aquí arriba Me pasaron Me pasaron Por gracioso Loco Tienen que irme por lo Por lo típico Lo clásico A ver aguanta Vamos Debo sacar nitro aquí Debo sacar nitro aquí Ahora Ahora Drifteo Me le meto loco Me le meto loco Me le meto chamito Cuidado 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 Ay chamito Drifteo aquí Me la juego Me la juego Bien loco Que buena la hice ahí loco Bien Metemos nitro Metemos otro nitro Y se gana loco No seré yo el más duro de Rocket Racing Mira Mira Por 14.000 parpadeos le gané de diferencia 14.000 parpadeos de diferencia No hay chance No hay chance El chamito Ahora Juguemos con el otro carro El Muscle Car El carro musculoso A ver si Chocamos a un montón Y lo sacamos de la pista Ojito cracks Ando con un carro musculoso Y esta vez hice algo épico Confíen 40% de potencia A ver No está mal No está mal Es que una vez hice el 100% No sé cómo lo hice No sé cómo lo hice Y quiero que todos Los que están viendo este video Me comenten allá abajito Qué Muscle Car Quisieras que me comprara Un Dodge Un Shelby Un Mustang De esos De esos insanos Cuidado Cuidado porque este mapa No me lo sé Este mapa no me lo sé Chamito Pero voy de primero Y tengo al Shwek Basado Detrás de mí Y ya me pasó El Shwek Basado Detrás de mí Shwek Basado Aléjate Del chamo Aléjate de mi Muscle Car Tenemos al más duro El Shwek Basado Es el más duro Y llegó Lentes 313 Bueno, bueno, bueno Esta gente Me está arruinando Mi partidita Loco Denme chance Denme chance Chamos Denme chance Que no le sé todavía Al carro musculoso Ni tampoco al mapa Denme chance Chamitos Denme chance Voy a sacar triple nitro Ojo Qué buena Loco Bueno, no No me aguanto No me aguanto Porque al verlo al frente de mí Me da mucha rabia Lo voy al frente de mí Y me molesta El Shwek Basado Loco El Shwek Basado Que anda con un skin De la Tortuga Ninja Loco Mira, y tenemos aquí al Lentes Que me pasó Última vuelta Pero bueno Ya Ya como estoy en oro 3 Ya como estoy en oro 3 Otro Tortuguin Aguanten Cargo un triple nitro Y no pueden contra mí No, no puedo cargar el triple nitro Pero doble sí Doble sí Doble sí Aquí drifteo Meto nitro Meto nitro Potenciado, loco Dale, loco Meto otro, loco Potenciado, loco Metemos otro Potenciado, loco Dime que sí, loco Dime que sí, loco Hijo de su madre No Me nerfearon Me nerfearon Por el bien De Rocket Racing Mira Top 4 En un mapa Que no había jugado Está bien Me nerfearon, loco Me nerfearon Me nerfearon Es que ¿sabes qué pasa? Era el Turbo S El Moskull Car No sé si pasa nada El Turbo S es lo mejor que hay Oigan Métanse todos a Fortnite A jugar Rocket Racing Y si se compran el Turbo S No olviden poner mi código De Donato en la tienda Y si no se compran el Turbo S Cómprense el Donatello, loco El Donatello Soy yo Soy yo Lo compré Él no es Me confundí Es él Loco Es Donatello Y encima el Lego Increíble Fortnite sacó mi skin Fortnite sacó mi skin